Doña Blanca Paniagua relató a estas noticias una serie de hechos que se han venido presentando entre su nieta y un par de jóvenes en el Liceo del Sur, ubicado en Cristo Rey. Según la mujer, su nieta ha tenido varios problemas con una compañera llamada Valeria, la cual en repetidas ocasiones la ha amenazado con golpearla e incluso los amigos de ella le gritan que la van a violar. Por medio de este tal Toto han venido presentándose en otras situaciones con mi nieta, que lo que queremos es que esto se pare, que se pare en este colegio porque este colegio tiene que ser como cualquier otro colegio, sin agresiones, sin bullying, sin falta de respeto y para que los muchachos puedan estudiar. Porque cómo es posible de que mi nieta tenga que estar yendo atemorizada a estudiar. ¿Usted cree que esto esté bien? No está bien, jamás. Ante estas situaciones, el padre de la menor afectada se acercó a conversar con la directora del centro educativo, pero indicaron que no fue recibido y en su lugar lo atendió la subdirectora. Fue a hablar con la directora, la directora no lo quiso recibir, no lo quiso recibir, puso a la subdirectora, se fue ella no sé para dónde, entonces mi hijo con los padres de familia que estaban ahí a su alrededor, él empezó a hablar con ellos y sí, van a hacer como en forma de una manifestación al colegio, van a recoger firmas también donde los padres de familia se den cuenta de que no están solos, de que hay padres preocupados también por sus hijos. Paniagua indicó que por la huelga que recién finalizó de los empleados judiciales no han podido interponer la denuncia correspondiente, pero aseguraron que esta situación la van a llevar hasta la vía legal. Sí, estamos en ese trámite, de hecho no se ha podido ir a ponerle demandas por el momento, porque ya con esta situación que se dio, sobre que todo estaba cerrado, que hoy el día de la romería, pero sí lo más pronto posible lo vamos a hacer porque esto no puede seguir así. Algunos de los padres de este centro educativo han denunciado situaciones similares y también indicaron que no hay respuesta ni acciones por parte de la directora.